Hablemos en torno al tránsito, recomendaciones también a los conductores que transitan normalmente en este punto. Sí, bueno, que todo. Muchas gracias, buenos días. Lamentablemente tenemos que dar cuenta que hay una tragedia que involucra a dos personas que lamentablemente perdieron la vía, pero de igual forma hay otra persona que se está batiendo ahora entre la vía y la muerte, a raíz de lo que fue este accidente de gran impacto entre dos trenes de carga. Como bien lo señalaba, tenemos un fin de semana largo, lamentablemente muchas personas salen de la región metropolitana, pero hay otros que han optado por venir hacia la región de Santiago y particularmente en estos momentos se están efectuando todas maniobras y inteligencias tendientes a sacar, a desprender estos dos trenes que se encuentran lamentablemente en esta posición y esa maniobra va a durar aproximadamente un buen par de horas. Por lo menos estamos proyectando que hasta las 16, 17 horas del día de hoy vamos a tener que tener limitado solamente a la tercera pista de circulación, la ruta 5 sur en dirección hacia el norte, en dirección hacia Santiago. Por lo tanto se le recomienda a las personas que opten por otras vías, particularmente lo que puede ser por ejemplo acceso sur, ya que se está generando un atochamiento importante de vehículos que pueda afectar durante el desarrollo del día y por sobre todo también involucrando la seguridad de las personas que se encuentran trabajando en el lugar. Lo otro, teniente, veíamos acá a un compañero suyo, haciéndole advertencia y también recalcaré a aquellos de los que vienen desde el otro punto, desde la capital, o sea trasladándose de norte a sur, que empiezan a bajar la velocidad, esto puede generar un accidente importante. ¿Cuál es el llamado principalmente que pasa? Bueno, lamentablemente el morbo es algo que también termina afectando mucho lo que son estas dinámicas de accidentes y podemos ver que no solamente se ve limitado el tránsito porque estamos reduciendo lo que son la cantidad de pistas de circulación, sino que también muchas personas destinan su tiempo para mirarse, descuidan del tránsito y también otros lamentablemente hacen uso de aparatos celulares con los cuales proceden a generar registro. Recordemos que está la ley Nomachá donde uno no puede estar utilizando el teléfono celular para ninguna clase de maniobra. El conductor debe ir permanentemente atento a las condiciones del tránsito y eso lamentablemente significa una infracción. Entonces, si las personas no entienden a raíz de lo que tiene que ser el cumplimiento de la normativa legal y vigente sobre el tema del desplazamiento del tránsito, lamentablemente van a tener que ser infraccionadas porque eso a la vez dificulta los desplazamientos de los vehículos y por sobre todo pone en riesgo también la vida de las personas que están aquí, pero sobre todo también la integridad física de los mismos conductores. Muchas gracias, teniente. Solamente su nombre y apellido. Teniente Oscar Valdés, del Departamento de Comunicaciones Sociales. Muchas gracias, teniente. Bueno, ahí lo escuchábamos en torno a las recomendaciones y también lo otro del tránsito. Esto va a durar varias horas.